¿Hay algo malo con esta escuela? ¿Algo que no se siente bien? Sophie, ¿qué pasó? Creo que aquí hay algo que no debería existir. ¿Qué viste? Y una monja. ¿Qué está haciendo? No, está parada ahí. Esta cosa ha regresado por mí. Este demonio alguna vez fue un ángel. Rechazado por Dios. Despojado de poder. ¿Quiere recuperar ese poder? Está bien tener miedo. Yo también tengo miedo. Envíe esa cosa. Devuelta al infierno. Osco. No. No. Gracias por ver el video.